Bueno, lanzamos una bola desde un punto situado a 20 metros de altura con un ángulo de 30 grados por debajo del horizontal, ojo cuidado por debajo del horizontal vamos a ponernos aquí y dice que lanzamos una bola desde un punto situado a 20 metros de altura 20 metros con un ángulo de 30 grados por debajo del horizontal es decir, forma 30 grados con respecto al horizontal pero por debajo es decir, que lo tiras para abajo y una velocidad inicial de 7,5 metros por segundo hallar el punto en el que llega al suelo y la velocidad con la que llega al suelo lo que tiene distinto es que el de ayer tiraba para arriba y este tira para abajo del tirón ahora te explico esta velocidad tú la puedes descomponer en las componentes y y j eso sería una velocidad en x que sería esta y una velocidad en y que sería esta ¿cómo se descompone eso? pues si tú tienes este vector que forma 30 grados y su valor es o módulo 7,5 por trigonometría básica el coseno del ángulo es el cateto contiguo que sería este esto es vx partido de la hipotenusa y el seno del ángulo sería cateto contiguo que sería este que mide lo mismo que vi la componente y partido de la hipotenusa la hipotenusa 7,5 esta es la hipotenusa de este triángulo ¿qué me da? pues me da 7,5 por coseno de 30 es 6,5 vamos a poner y la componente y es 3,75 efectivamente esto se puede expresar del siguiente modo el vector velocidad inicial es 6,5 en el eje x que se señala así ojo cuidado esto es negativo ¿vale? porque va hacia abajo menos 3,75 j metros por segundo es otra forma de expresarlo ahora bien ¿dónde voy a poner yo el origen del sistema de referencia? yo voy a poner el origen aquí en la base del edificio esto es si todo lo que vaya hacia arriba es positivo y todo lo que vaya hacia la derecha es positivo entonces datos que tengo tengo la y inicial que es 20 metros la x inicial que según lo que he considerado es 0 tengo la velocidad inicial en x que es 6,5 metros por segundo y tengo y tengo la velocidad inicial en y que es menos 3,75 metros partido segundo ¿qué hago? pues yo planteo las ecuaciones y luego veo qué hago con ellas en el eje x tengo un movimiento rectilio uniforme el espacio en x es igual al espacio inicial que es 0 más la velocidad inicial en x que es 6,5 por el tiempo y en el eje y tengo un movimiento rectilio uniforme acelerado donde la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y que es menos 3,75 más la aceleración que es la aceleración de la gravedad por el tiempo entonces la altura y es igual a la inicial que es 20 de donde sale más la velocidad inicial por el tiempo ojo que es menos 3,75 más un medio por la aceleración que sería menos un medio por 10 por el tiempo al cuadrado y con esas tres fórmulas puedo hacer lo que yo quiera puedo calcular cualquier cosa lo típico que piden cuándo y dónde cae con respecto a x entonces qué sé yo yo sé que la altura cuando cae es cero y qué hago con eso pues sustituyo a ver qué puedo sacar qué puedo sacar yo de ahí qué puedo sacar yo de ahí si es cero fíjate que me queda esta ecuación de segundo grado que es donde saco el tiempo que tarda en llegar al suelo que sería menos 5 menos 3,75 20 da por un lado 1,66 segundos y por otro menos 2,4 esto no hay que tenerlo en cuenta ¿vale? y ya sabiendo el tiempo que está en el aire o sea cuánto cae puedo despejar qué espacio recorre en x que sería 6,5 por 1,66 6,5 por 1,66 es 10,79 es decir que cae a 10,79 metros de la pared